Marrador A otro nivel A otro nivel Didi Oilastic Yo DJ Mar Yo desde la habitación del tiempo Dilastic Mentes positivas No, no podrán aguantar No me voy a callar Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo miedo No podrán aguantar, no me voy a callar Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo miedo Cuando era un niño, no tenía el amor de mi padre Siempre mi madre me aconsejaba que buscar una carrera y que me graduara No hice caso, fui creciendo en fracaso Con dinero, mujeres y droga Todas esas cosas a mi me llenaban que toda mi familia yo lastimaba No, no podrán aguantar, no me voy a callar Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo miedo No, no podrán aguantar, no me voy a callar Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo miedo Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo miedo Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo miedo Ella también lo hará Porque si tú hoy la maltratas Otro la va a conquistar Y que tú le dirás cuando te pregunte ¿Dónde está ese amor? A puro cuento falso Perdiste en vez de amor tu rechazo Y ya son muchos los casos Pero cuando ella se canse y diga adiós Anda y dile adónde ¿Dónde quedó aquel amor? ¿Dónde quedó ese amor? Que prometiste y ahora le causas alón Si ella fue quien te brindó de su calor ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese amor? Que prometiste y ahora le causas alón Si ella fue quien te brindó de su calor ¿Dónde quedó ese amor? Solo piensas Deciéndolo así Ella te ama y no mira con rigor Es la marca Sigue todo lo que tú tienes en tu camino Muchas oportunidades y no hay que negarlas Se abre puerta que jamás olvidarás Y verás que tú ya la música no la caerás Ya cambiando Me siento relajado grabando Arriba y licitadamente yo lo estoy matando Con letra y estilo tú sabes que sigue armando Todos en silencio Trabajando y avanzando La música no es un pasatiempo Es un estilo de vida y lo estás viviendo Rona donde estamos metiendo Venimos de allá abajo y seguimos subiendo a lo alto Esto no es un juego que uno solo siempre gana Lucha en la batalla toda la mañana Con la gente que te ama Dale gracias a Dios por ese don que te dio Ahora demóstrate de que estás hecho De mucho coraje con la frente en alto Representando nuestra edificia Con malistas ordinarias con agallas con la gana No se trata de la fama Así que demuestra mi pana Que venimos con todas las de ganas Una vibra a todos en esto de la música Unos ya comienzan Tiene mi apoyo total Como un guerrero lo tienes que tú demostrar Porque ya tú tienes la capacidad de llegar Una vibra a todos en esto de la música Unos ya comienzan Tiene mi apoyo total Como un guerrero lo tienes que tú demostrar Porque ya tú tienes la capacidad de llegar Siempre humilde ante todo, nunca te dejes caer Además hay mucha gente que ya no te quiere ver Gracias a ti, chau, 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 chau Dile si creo Muchos votan por la guerra Yo siempre voto en el pacote y de la paz Quiero que escuche lo que digo Pregúntate a ti mismo ¿Dónde, dónde irás? Al infierno llega rápido Porque al cielo es difícil entrar No tuve la mano como goberna Se pierde ahora en la guerra de Satanás Hasta el mundo pedir panela Un de emoción se revuelve para atrás Dime amigo, amigo que suena Ay, oh, qué tal amigo Viene disfrazado Aquel dice amigo que te ofrece marihuana Te ofrece cigarrillos De carona inocente en la calle tendido Una familia más que llora por un ser querido De alanto cual hiciste que te llaman homicidio Y ahora tú te encuentras en una celda arrepentido El ram no te engañó Y mira dónde estás metido Y mira ahora ¿Dónde, dónde irás? ¿Dónde, dónde irás? Al infierno llega rápido Porque al cielo es difícil entrar No tuve la mano como goberna Se pierden ahora en la guerra de Satanás Hasta el mundo pedir panela Un de emoción se revuelve para atrás Dime amigo, amigo que suena Voy a leerles a calentar Chayna no ven y no me haz clic Yo vivo a deservir De sonar un acercito Chayna de pa' ni ma' Chayna de pa' ni ma' Buf Elastic Yeah, el plastic Chayna be Sigamos adelante Miren pa'trás Ya tú de vallete Nadie los detendrá Sigamos adelante No me empajas, no, no. Hoy es un nuevo día, levántate y doce a caminar. Hoy es un nuevo día, que todos no han llegado al final. Nuevo amanecer, está llegando mi friend. Nuevo amanecer, acompañado del masaje de padecer. Que ya te va a terminar y piensas que ya todo se está acabando. La esperanza a un nuevo despertar, la oportunidad de seguir respirando. Tú que estás sentado en ese centro penal, y te faltan varios años para descontar. De paciencia que las bendiciones llegaran, todavía tu vida no ha llegado al final. Hoy es un nuevo día, levántate y doce a caminar. Hoy es un nuevo día, que todos no han llegado al final. Un nuevo amanecer, está llegando mi friend. Un nuevo amanecer, acompañado del masaje de padecer. Hoy es un nuevo día, levántate como yo. Mentes positivas, volúmenos, de las de crew. Eo, 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 eo. Con este positivo, esa es la clave de hoy. Eo, 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 eo. Quítica al mes, este consejo yo te doy. Sigo adelante como tú lo puedes ver, yo seré mi guía y no me dejará caer Acá los que quieran no me podrán detener, sobre todo porque tengo fe, me sin alguien Sigo adelante como tú lo puedes ver, yo seré mi guía y no me dejará caer Acá los que quieran no me podrán detener, seguro que yo avanzaré Aquí vivo duro como muro de concreto, pero no te engañas pana porque yo no soy violento Continúo mi camino y con mi mira puesta lejos paso firme de las duras pruebas Yo nunca me quejó, este es mi mensaje de las cuentas algo complejo De lucha y perseverancia te digo soy el reflejo, que mucho te cae para esto ya yo estoy muy viejo Pero si alguien me habla de superarme yo le creo Sigo adelante como tú lo puedes ver, yo seré mi guía y no me dejará caer Acá los que quieran no me podrán detener, sobre todo porque tengo fe, me sin alguien Sigo adelante como tú lo puedes ver, yo seré mi guía y no me dejará caer Hagan lo que quieran no me podrán detener, seguro que yo avanzaré En otras palabras lo que te quiero explicar es que nunca dejes de luchar Ya me cansé de cantarle a la violencia, ya me cansé de que la gente nos respeta Ya me cansé de esperar que la que ven sea del hombre que es hombre, este mundo ha de ser Ya me cansé de cantarle a la violencia, ya me cansé de cantarle a la violencia, ya me cansé de que la gente nos respeta Ya me cansé de esperar que la que ven sea del hombre que es hombre, este mundo ha de ser Rafa no cree en la guerra, Rafa no cree en la violencia Soy un guerrero del yo conquistador, de la tribu de Judah Caminando por las calles de la Babilón, sembrando la semilla de la buena vibra Ser positivo, de eso se trata la vida, aprender a vivirla Una vez que cae debes de levantarte, hay que ser valiente, echar pa' delante Me duele mucha fuerza aunque cueste y canse, ser un león y nunca chantarse No debería dejar que se meta la pereza en tu cabeza Echa fuera la tristeza, instinto guerrero que no cesa Soy millonario, estar vivo en mi riqueza Mi riqueza Soy millonario, estar vivo en mi riqueza Siente el fuego, siente la vibración Siente la llama en tu corazón No dejes que se apague por ningún motivo, ni ningún momento Happy, happy aprovechando el tiempo Disfrutando al 100, siempre contento Me protege desde arriba Ya no quiero que me hablen de war Y que en esto podamos cambiar Si nos juntamos y hacemos la vida Gente positiva podemos mejorar Ya no quiero que me hablen de war Y que en esto podamos cambiar Si nos juntamos y hacemos la unidad Gente positiva podemos mejorar Yo voy pa' delante y todo lo doy Con un buen mensaje, clamando lo que soy Represento en Costa Rica donde quiera que yo voy Un solo rugir y cantando un león Somos ya más fuertes y hacemos ya la unión Y que esa luz nos llene el corazón Cantemos todos juntos a una sola voz Hablemos de paz que no de la nación Ya no quiero que me hablen de war Y que en esto podamos cambiar Si nos juntamos y hacemos la unidad Gente positiva podemos mejorar Ya no quiero que me hablen de war Y que en esto podamos cambiar Si nos juntamos y hacemos la unidad Gente positiva podemos mejorar Esto es mensaje, escucha lo que traje Estoy preparado porque soy de buen linaje Agradecido con Dios que pago ya mi pasaje Vamos para arriba Agradecido con Dios que pago ya mi pasaje Y que en esto podamos cambiar Vamos jugando en el día de hoy Lloro en cielo porque ya no estas Sangra mi alma Porque hoy te pasas Pero el amor no moriré Porque sentir, dale amor, necesito de tus besos, yo necesito tu calor Es sentir, como real el amor, sentir, ay como real el amor Por amarte siento ansias, besos abrazos, bebe a la distancia Ay, amor, te llevo dentro de mi serio, no te tengo y voy a lo que sé No siento tan volatil como ayer, es que sin ti yo no sé qué hacer De tu mano permanecer, a tu lado quería envejecer Es sentir, ay amor, necesito de tus besos, yo necesito tu calor Es sentir, como real el amor, sentir, ay como real el amor Y hoy me perturba tu recuerdo, y me hiera la memoria Y mi dolor se vuelve tu victoria Quiero sentir, soy que sea Ey, hey, ffff Este es una game En las ticas, metes positivas dos La batación de tiempo Ya no es haciéndolo, sé Pensando que nadie te va a ver Que nadie te va a ver Creyendo que nadie va a saber Si nadie esto no lo ve Ya no es haciéndolo, sé Creyendo que nadie va a saber Ando buscando lo oscuro Aquí nadie te ve, se lo aseguro Pero llegas a la calle y te topas contra el muro Donde no se escapa pero ni un zancudo Es que te ocultas para probar los ojos Pero tu corazón busca lo malo y no ven mano Pero arriba si te ven no se salva ni un humano El mundo está en control Ya no es haciéndolo, sé Pensando que nadie te va a ver Que nadie te va a ver Creyendo que nadie va a saber Si nadie esto no lo ve Ya no es haciéndolo, sé Crey, crey, crey Creyendo que nadie va a saber Y si tomaste lo aqueno pensando nadie sabe Hiciste lo malo observaste nadie sabe Te volviste en un mundo donde haces lo que quieres Y si nadie ve su corazón nunca lo hiere Pérez Holmos Ouais Y apunto ese segundo trágeras, ideologías Empiezo a creer lo que nos tratamos, nos decía Cuando observo a esa niña entre lágrimas en vez de risas Porque un hombre abusó de ella haciendo lo que ella más quería Muchas almas perdidas, millones, miles en vida Qué irónico que por motivo de cuatro cabecillas Líderes que se creen dueños de este mundo Buscando el bienestar solo para su familia Solo para su familia Solo para su familia Sigue la guerra, la muerte aumentando No sé qué pasa, entre nosotros mismos nos estamos matando La ley no actúa, solo sigue aumentando El precio de la vida nos está acabando Lo hará, tú sale caro y lo estamos notando Este mundo y su locura de lo que es capaz Sigue la muerte, no hay paz ¿Quién diría o pensaría que algún día Nuestro mundo se destruiría Y la felicidad sería No solo por la hipocresía de alguna gente Como Nicaragua sufre por su propio presidente No more war, no more blood Más pasa, more rap, reggae roots Recuerda el camino, lo decides tú No mires para atrás y confía en Jesús Yo siempre le pido y ruego por mi familia Por Costa Rica y bendiciones para Siria No para el estado, sino para esas familias Que por placer de otros pasan noches en vigilia Hermanos, sé lo que está pasando en sus países Venezuela y México Siempre Dios me los bendice Con el muro de tron Mucha gente perdió su anhelado Sueño de una vida Mejor hablando de la escasez De la comida y medicina Lo que está pasando en Siria Como niños y familias Están muriendo por razones Direcciones, decisiones De este mundo de muchos corazones De muchos corazones No a la guerra, sea la paz Levanto mi bandera Esto tiene que parar No más daño ni violencia Esto tiene que acabar Esto tiene que acabar Que, que lo que está pasando Niños muriendo de hambre La gente, la gente matando La Biblia, la Biblia lo dice Dios, Dios cuida a mi familia Oh no, no Hey B Productions Stormer Studio Artistas de etiquicia Yo, DJ Mar Mat 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 Mat